Oigan, esta canción se la saben todos, eh Esta canción se la saben todos y como no les voy a cantar, o sea Por mis besos, por tu gran sonrisa Por mis bellas carinas, que es una herida Pero que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy alguien de alma Que soy alguien de espera, que soy alguien de hora Que soy alguien de arena, dos minutos y horas Por mis bellas carinas, que soy alguien de arena Por mis bellas carinas, que soy alguien de arena Oigan de arena y que soy alguien de arena Y que serán y que nunca te olvides, que soy alguien de arena ¡Hola! ¡Uy, mi hija, ya lo puedo decir! Por que lloras, pero por que lloras Por que lloras, porque lloras Por que lloras, porque lloras Por que lloras, porque lloras